Quiero felicitar muy efusivamente a Metro Libre, a todos sus periodistas, a todo su personal por el extraordinario esfuerzo que han hecho en estos años de trabajo intenso que nos traen a todos en la comunidad, las informaciones veraces, los documentales ciertos, las verdaderas informaciones. Felicidades a Metro Libre en sus nueve años de estar circulando, pero sobre todo informando a la ciudadanía. Que el Señor los bendiga, ánimo en esta gran misión. Hola amigos y colegas periodistas del diario Metro Libre. Les envío un saludo con motivo de estar celebrando ustedes el noveno aniversario. Metro Libre rompió paradigmas y abrió su propio espacio en el competitivo mundo del periodismo impreso. Felicitaciones a su director James Aparicio y a todo su equipo de comunicadores sociales por su impresionante éxito. Necesitamos a Metro Libre sus nueve años de vida, esperando que vengan muchos años más llenos de credibilidad, de confianza. Trabajan profesionales del periodismo de muy alta calidad y la verdad es que su trabajo es extraordinario en función de informar a la población. Le agradecemos que sean de este grupo de medios de comunicación que dan a conocer las noticias que la comunidad necesita. Felicidades a Metro Libre en su aniversario. Gracias por todo lo que hacen por nuestra libertad de expresión. Mis felicitaciones por informar a la comunidad, por estar presente en suministrar información de todo tipo. Todos los días marca una diferencia en el análisis de la noticia en Panamá, en el análisis de las closas y en la orientación que tiene de salvar a este país. Desde el día uno, con su formato ágil, con su manera tan directa de presentar las noticias, pienso que Metro Libre se fue ganando un lugar en la aceptación popular, que es al final del camino el principal objetivo que todo medio de comunicación puede aspirar. Le instamos a que continúe con su labor periodística, permitiendo la diversidad de pensamientos y de intervenciones a través de sus reportes noticiosos. Agradecerle toda esa difusión que hacen del trabajo que día a día a nuestros atletas, nuestros entrenadores y nuestras federaciones deportivas nacionales. Por su destacado compromiso con el respeto al derecho del pueblo panameño a estar bien informado. Siempre a la vanguardia, llevando la información a todo el país, siempre apoyando el deporte. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de este diario? Su objetividad. Contempla las dos vertientes de la noticia y le da una importancia máxima a la cultura. Y no solo a las personas que ya tenemos una trayectoria, sino a los nuevos talentos.